Venga, aquí vuelve el equipo campeón Bueno, volvemos a ser el mismo equipo, revancha ¿El mismo equipo? Hemos ganado lo que pasa, estaba bugueada Estaba bugueada la partida de antes A la vez, tú El equipo de los campeones contra el equipo de los paquetes Vamos a explicar pero bien, ahora vamos a ganar hasta con ventaja Ya sabemos que somos los campeones, pero no hace falta que lo diga Sí, 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 ya se ha visto en la partida anterior que habéis palmao, eh Bueno tío, pero si hemos quedado en empate Venga, 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 toma ahí Solo hay este fusil o qué Me llevo los francos, dejo ese cohete por ahí Me llevo un lanza y cohetes yo Con el franco voy a reventar, mire, mire Esto es cogiendo francotirador y nosotros solo tenemos armas de esta Eso digo yo, que pasa, no están los francos aquí El francotirador, yo no digo francotirador Están arriba, están arriba Claro, es que se ha solto al castillo, tío Uy, cuidado, Roby Me subo la cabeza, Roby ¿Te puedes creer que no me acuerdo ni idea de agacharme? Agüita Tío, pero hay los francotiradores aquí Si es que aquí no hay francotiradores Oye, joder, hay con ventaja Cabrones Claro, ellos tienen que asaltarnos, eso es lo que tienen que hacer A llorar a cantita Oye, pero ¿por qué tienen Kikos, tío? Oh, chaval Este se ha tirado para abajo, eh Da igual, pero me han matado, eh, me han llevado contigo, cabrón ¿Te has matado? No, yo me he cargado a Roby y él me ha matado a mí O sea, me ha matado cuando mi misil estaba yendo hacia él Mira el Forever, qué rata Tirando granaditas Toma, chaval ¿A quién te has cargado? Toma, chaval Hay uno allá atrás, tío Míralo, míralo He encontrado la técnica, he encontrado la técnica del Juppie Eh, ha muerto A ver, a ver, a ver ¡No! Vale, vamos Cuidado, no veo nada Tío, tío Puto humo, no veo nada No veo nada No veo nada No veo nada con el puto humo ese, tío Uhhh, que mata, tío Pero yo es que no los veo ¡Me mata el Dani, tío! ¡Me corre, Dani! ¡Me corre! ¡Eh, qué bueno, es que dispara aquí! Hay que bajar, hay que bajar, tío ¡Toma! A ver, el Ibar el lugar está bajando, tú Claro, ya lo he visto, lo he visto Cuidado, cuidado Asalto al castillo A los contenedores, dispara a los contenedores Oigo tú, madre mía, que hostia Realmente lo que creo es que vosotros tendréis que defender el castillo y nosotros atacarlo Sí, nosotros defenderlo, eso es Claro Pero eso es que es imposible, tío Si no es ni franco, ¿cómo vamos a defender? Toma, Robi Tío, tío, ¿qué te ha parecido esa explosión? No, tío No te he visto tarde, que si no, la próxima... Estaros en vuestro castillito de princesitas Y vamos a mataros Espera aquí, repo Oigo tú Vamos ganando, vamos ganando Eh, déjame un tío No, no, tío Joder Este es el castillo del partner, cabrones Mira cuánto armas que tienen aquí, tú Ah, mierda Me infiniquito el Dani Reyes, que si no... Tienen ahí todas las armas tochas, tío Ya ves Hombre, es que se supone que nosotros... Se supone que nosotros tenemos que atacar el castillo Pues veniros, venga, veniros Venga, volver a vuestro castillo de princesitas Bueno, pero podremos hacer una avanzadilla o algo así Míralo, míralo No vas a matar Y sin la... Eh, toma, 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 toma Uh, eh, no Venga, tío Oh, toma, Robillo Oh, toma, Robillo Oh, 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 oh Vale, vale, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, que me he cargado... No, tío Que va de partida, tío ¡Fuera! Me ha matado, tío ¡Fuera! Cuidado que está el Roby bajo, eh No, 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 ese no es No, sabes, no que va Ese no es Roby, ese no es Roby No, es... ¡Fuera! No, tío Ahí va Bueno, no pasa nada Toma forever ¿Qué pasa, tío? Yo he defendido mi... Eh, vamos ganando Eh, ¿a cuántas bajas, eh? A veinte 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 Roby Toma Vale, ahí está abajo A la derecha Toma Ahí estamos ¿Ves? ¿Ves? La cosa es la técnica de... Vamos, vamos, vamos Acabo de subir un palpiz Donde hay armas, Chet Dani Voy a por ti Tú ríete, tú ríete Tú ríete, que voy a por ti ¡Ay, mierda! No me quedan mal Iban, estaba a punto de reventarte la cabeza, tío Dios Toma, chaval Toma, braster Ahí va, chaval Lo cae aquí Ahí va, lo cae aquí Al forever lo tengo ya localizado Madre mía, no lo habré dejado seco, tío Madre mía, no lo habré dejado seco, tío Madre mía, no lo habré dejado seco, tío Madre mía, no lo que acabo de encontrar, chaval No No Braster O braster Sal de tu escondite, que te veo No, no Me mata Mirad, mirad lo que he encontrado por aquí Tío, un forever saltando por ahí Mirad lo que traigo, mirad lo que traigo Ahí, para el castillo, para defender Vamos ¿Dónde estaba ahí? Madre mía Dios, un helicótero Mirad, mirad lo que traigo para defender el castillo Tío, tío Tío, tío Compra, aquí nos hemos de comprar Dime, que viene, que viene Uff, chaval Mirad el camión aquel, chaval El Rubenillo ahí campeando, eh Claro, que quedan dos No, tío, me vas a atacar Sí, le maté O sea, queréis cubriros, queréis cubriros Que son malos, son malos, chavales Hemos perdido No puede ser Vamos, sí señor Oye, está guapa esta partida, eh Sí, sí Pero esta podríamos hacerla bien, como atacar nosotros a vosotros No lo habéis intentado, lo que pasa no lo habéis intentado No, no, a ver, esta la habéis ganado Tendríamos que defendernos como buenamente sabemos ¿Hemos defendido el castillo o no? Exactamente Exactamente A ver, pues se ataba al porquillo Pero la misión se llama asalto al castillo, no defensa del castillo No, no, no ¿Lo habéis asaltado o no lo habéis asaltado? Somos tan buenos que ni siquiera habíamos dejado asaltar el castillo Exactamente No hace falta, tío Venga, venga, bla, 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 bla